¿Qué es el cuadro de automatismos? Tiene una serie de funciones y también tiene un relé de seguridad, de doble seguridad, que al ser accionado por la Z, cancela todas las funciones de la máquina. Mi compañero Aitor va a explicar un poco más que todo el logo o PLC que es para automatizar la máquina. En esta máquina hemos usado la lógica programada y hemos metido un globo microautómata como relé programable. Lo que es es unas entradas y unas salidas. Las entradas son puntos para que él detecte a ver si hay o no hay tensión y las salidas, contactos que se cierran mediante el programa que nosotros hemos transferido. Aquí podemos ver que los elementos, la sede del selector, los finales teclaré y los detectores, todos están llevados a entradas diferentes. Entonces, cuando detecta o no señala tensión en las entradas, por el programa hemos dicho qué hacer en cada situación. Ahora, pulsaremos el escuchador verde y veremos que si empezara a mover desde el punto A al B, en el B el detector detectará, se parará un instante y volverá. Y también se encenderá la luz verde de aquí. Y todo eso es por el programa. Como vemos, la pieza se está moviendo del punto A hasta el punto B. Luego hará un ciclo y al hacer la cuarta vuelta al punto A, pues parará. Ahí veremos que la máquina, pues como le hemos dado al botón de para, ha hecho el ciclo y hasta que no llega hasta el punto donde ha iniciado no va a parar. Bueno, si se para en cualquier parte que no es el punto A, el programa no puede seguir adelante. Tiene que empezar siempre del punto A. Y por eso, hemos hecho que si se para, pues porque le damos a la seta de emergencia, por cualquier motivo en otra parte, pues poder llevarlo aquí al punto A mediante el selector o el cursor. Vemos que con la seta se enciende la luz roja, la pantalla del logo también, y que se ha parado en el metal. Ahora, lo que decíamos antes, que no se puede volver a empezar en el programa del medio, así que hay que llevarlo aquí. Tenemos que darle otra vez al de marcha si queremos empezar. Ahora, este sería el final de carrera que, por cualquier motivo, si el detector del punto B no funcionara, pues activaría el final de carrera y el carro no se pararía. Eso pasa lo mismo con el final de carrera del punto A. Hemos visto que al abrir la guarda se ha parado. Eso es posible gracias a este final de carrera, que al igual que todos los elementos envía tensión o quita tensión a una de las entradas, y mediante el programa hemos hecho que se pare. Ahora, al volver a cerrarlo, otra vez ya le manda la señal, pero no se activa porque no se puede activar ninguna máquina con el cierre de una guarda o una puerta. Ahí, tenemos que darle al pulsador de marcha. Pues muy bien, muchas gracias. ¡Gracias!